Cuatro casos el jueves 10 de febrero y seis casos de COVID-19 este viernes 11 de febrero, reportó la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere en Pérez Celedón. Así lo confirmó el Departamento de Prensa del Ministerio de Justicia y Paz. Días atrás solo se registraban casos en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, pero ahora hay en los dos. En ese centro se contabilizan 31 casos activos, por lo que entre ambos centros se registran 41 privados de libertad con COVID-19.